aquí está la famosa mamá rico vende y vende vende y vende todo bien a esta vez vendí vende esa mujer está todo bien un saludo para todos tu fan hay meta vende 140 quiero un saludo ya vende no te preocupes ya vamos yo te sigo te sigo tú no me pones bola hablan no más y vende no más siempre te quieres saludar platímosis que lo conoce a platímosis platí voy a saludar con la chapa y corre un saludo para el fin de año de fin de año el fin de año para todos los maridos de lista para todo parte de domenica la mamá rico antes para todo tu mamá y marido no te preocupes te sigo aquí está vendiendo hoy día el que apuento es qué fue todo bien vendan nomás y vendan usted venda no se preocupe aquí estamos en el negocio no se preocupes todo bien todo bien ahí está el cliente de aquí es buen año cómpale 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 a mi pana cuánto vale sepa de zapatos 22 dólares oye este que tiene este son este son oye este para comparte para comparte un palo ahorita espérate este van, oye esta ese pelado ve acá ve acá ve acá cómpale otro palo aquí a ver dónde estás ah aquí está para la no le vamos a comprar otro palo zapato con el amán más rico a ver a ver ven oye de lo mismo para él mira doménica aquí estamos a ver que vamos a comprar otro par de zapatos para que venda la doménica pero vende menos de lo mismo de lo mismo que le está vendiendo se van allá para este pelado está vendiendo está ocupada bueno si me venden si no nos vamos más que te parece la tiboy no importa que lo va a comprar bueno aquí está el para mucha bola pero ahí estamos con doménica mejor vuelvo otro día vuelvo otro día porque te iba a comprar un par de zapatos en cuanto le vendiste ese par de 18 ya dame uno a mí también no pusiera también una de 18 tiene que hacérselo medir si te lo vas a vender o no ahí tiene que medirse